Avanzan las obras de construcción del polideportivo ubicado en el barrio Santa Rita del Río, espacio de recreación y deporte que beneficiará a toda la comunidad de este sector y aledaños. La alcaldía de Tuluá se encargó de aportar los terrenos, la contratación y ejecución de las obras, mientras el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, contratará la interventoría del proyecto y se responsabiliza de disponer de forma oportuna de los recursos asignados para el desarrollo del presente convenio. Esta obra, gracias a Dios, al alcalde y a mucha gente que nos ha colaborado con esta obra, se está llevando a cabo, que es muy importante para el barrio, muy importante y para el sector, es muy importante porque aquí podemos hacer muchas actividades. Este será un espacio propicio para diversas actividades. Tanto el deporte como pedirle el favor a la doctora Colonia de la Casa de Cultura para que venga a agener eventos culturales, reuniones familiares, bueno, el coliseo nos va a quedar, como usted mismo puede ver, una barraquera. Desde ya, el presidente de la Junta de Acción Comunal extiende la invitación para la conservación y cuidado de ese espacio que pronto será de toda la comunidad. El compromiso de la comunidad es que tiene que cuidar las obras que se hagan, porque ya el sostenimiento le toca a la comunidad, ya no es como antes que el gobierno sostenía, ya le toca a la comunidad. El alcalde, yo creo que esto está para, yo le pongo más o menos mayo, junio, antesito de la feria, y Dios quiere y la virre, ya tenemos aquí el coliseo hecho. Esta obra tendrá como objetivo generar inclusión social, reconciliación y la superación de la pobreza extrema.